¡Mamma Mía! Vive la emoción del musical que triunfa en el mundo entero. Ven a soñar, a reír y a bailar. Ahora es tu oportunidad en el Teatro de la Laboral de Gijón del 16 al 19 de junio. Compra ya tu entrada en la red de cajeros Cajas Tour y en las taquillas de la laboral. ¡Mamma Mía!